Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Alcaño Padre, trae apuntes para la coyuntura. ¡Adelante, don Alfredo! Muy bien, hoy voy a referirme a Cuba. Hace pocos días, el 24 de junio de 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por 184 votos a favor contra dos en contra, Estados Unidos e Israel, y tres abstenciones, la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba desde hace 60 años. Y este mismo mañana, el presidente de México, Andrés López Obrador, declaró que el bloqueo económico y financiero a Cuba impuesto por Estados Unidos es violatorio de los derechos humanos. Ayer en La Habana hubo protestas por las restricciones económicas que provoca el bloqueo. Pero en lugar de atacar a los bloqueadores, muchos de los protestantes, y en particular la prensa internacional, atacaron al gobierno. Bueno, es este un tema que está en la opinión pública. Pero ahora muchos opinan sobre la Revolución Cubana, aunque la ignoran. Por eso es útil que quienes vivimos a la distancia esos acontecimientos, relatemos nuestra experiencia. No coincidimos en el lugar, pero sí en los momentos. Primero, es necesario saber en qué consiste la Revolución Cubana. A mi juicio, sus rasgos económicos más importantes son 1. Establecimiento de la propiedad estatal sobre los medios fundamentales de producción y manejo planificado de la economía. 2. Asignación de la mayor parte de los bienes y servicios por criterios diferentes a tener dinero. 3. Obtención de un nuevo orden económico internacional en las relaciones con los países socialistas. 4. Prioridad a los programas de salud y educación. 5. La realización de una revolución agraria. 6. Creación de las condiciones de infraestructura para un posterior proceso de industrialización. 7. Estrategia de desarrollo de largo plazo. Sabemos primero quiénes eran los destinatarios o quiénes son los destinatarios del desarrollo. La implantación de socialismo y, consecuentemente, la nueva estructura de la propiedad, trajo consigo la desaparición total de las antiguas plazas dominantes y la eliminación de los ingresos derivados de ganancias y rentas. Los productos escasos se repartieron mediante el racionamiento. El acceso a los servicios de salud, educación, turismo, la posibilidad de disponer de casa y automóvil, se determinaron por criterios diferentes a tener o no dinero. Existió además pleno empleo y aumento del trabajo femenino. La asignación de recursos orientada a la satisfacción de las necesidades básicas y de la totalidad de la población incluía un alto grado de participación popular a través de la organización obrera, campesina, femenina, los comités de defensa de la revolución, las organizaciones estudiantiles, etc. En otro ámbito se procuró equilibrar el desarrollo urbano rural estableciendo una corriente de población en ambos sentidos y dando a los habitantes rurales el mayor acceso posible a los bienes y servicios consumidos en las ciudades. En definitiva, el destinatario del desarrollo no fue el mercado interno ni externo según el poder de compra que tuviera cada posible consumidor, sino la población cubana de modo más vivo. En los primeros años de la revolución se modificó la estructura de la propiedad y los medios de producción pasaron a ser de propiedad estatal. Dentro del enfoque integral el desarrollo esbozado por los dirigentes cubanos destacan ciertamente las actividades del área de la política social tanto por la magnitud de los esfuerzos desplegados como por los resultados alcanzados. Eso se obtuvo sin cambios sustanciales en la magnitud y estructura del producto. Obedeció a una transformación de fondo en la distribución de la propiedad y del ingreso. Se logró un cambio enorme en la distribución y se pudo destinar una cantidad mucho mayor de recursos a la satisfacción de las necesidades básicas de la población en atención al principio fundamental de igualitarismo perseguido. Matará pensar, por ejemplo, en la cantidad de recursos que durante tantos años el país dejó de asignar a la importación de automóviles o a su eventual producción y en el consiguiente ahorro de combustibles que hubiera requerido. El estilo cubano estaría demostrando, en definitiva, que al no haber restricciones al proceso distributivo una estructura productiva relativamente modesta como la que existía en el país que agravaba una serie de limitaciones de recursos físicos y financieros y era compensada parcialmente por financiamiento externo no fue obstáculo para lograr el objetivo de satisfacer las necesidades básicas de la población. Y en lo que se planteó sobrezar el hecho de que para la satisfacción de las necesidades básicas el elemento fundamental no es tener o no tener dinero sino que los bienes y servicios involucrados se asignan de acuerdo con otros criterios. Se marca de este modo una diferencia sustancial con la forma de adquirirlos en los países capitalistas. En ellos, la mayoría de la población trabaja y procura ahorrar dinero para mejorar su alimentación, tener acceso a los servicios de salud, educación y turismo o para poder disponer de una casa o un automóvil. En el caso cubano, el razonamiento de alimentos los distribuye a toda la población de acuerdo con las necesidades básicas a muy bajos precios. Y si alguien desea consumir más, debe pagar un precio suplementario. Los servicios de salud y educación son gratuitos para todos. Los planes de turismo son sociales y para la asignación de los automóviles se da prioridad a quienes lo necesitan en función de su profesión. De todos modos, se privilegian los equipamientos colectivos con respecto a los individuales, ómnibus antes de automóviles particulares, complejos habitacionales en vez de viviendas individuales, etc. En relación con la vivienda, se ensayaron diversos métodos para impulsar su construcción, tales como las construcciones estatales, las microbrigadas, las cooperativas, la venta de vivienda a quienes las habitan, descontando los alquileres pagados, con lo cual en la mayoría de los casos el precio está ya pagado. Asimismo, cabe destacar la construcción de complejos habitacionales en zonas rurales con lo que se procura retener la población en necesarias, dándoles acceso a servicios normalmente reservados a las ciudades. Otro rasgo fundamental de la Revolución Cubana fue el impulso dado a los sectores sociales, en especial la salud y la educación. Puesto que no existía la posibilidad física de darle cosas a la gente, se volcó el esfuerzo en mejorar las condiciones de la gente misma. Es decir, los primeros años de la Revolución fueron deprivaciones y no era pensable poder entrar a la escala masiva en la capa de asignaciones de bienes durables de consumo y automóviles. En consecuencia, se instrumentaron planes masivos de salud y de educación. Existe un desconocimiento del desarrollo humano que ha alcanzado el pueblo que vive en Cuba. Todos los años las Naciones Unidas publican un índice de desarrollo humano que mide el rendimiento promedio de las tres dimensiones básicas del desarrollo humano que son vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida dignos. Para determinar esas magnitudes se toman en cuenta la esperanza de vida al nacer, el promedio de años de escolaridad y el producto interno por habitante utilizando las tasas de paridad de poder adquisitivo. Resultados se ubican a Cuba dentro de los países de desarrollo humano alto con 0.783 puntos, Argentina tiene 0.845, España 0.904, Brasil y México están un poco por debajo de Cuba con 0.765 y 0.779. El puntaje de Cuba refleja también sus prioridades como país. Tiene un producto interno bruto de 7.300 dólares anuales por habitante, lo cual significa la mitad del producto de los demás países de ingresos altos. Por ejemplo, México y Brasil lo duplican. Por eso pueden comprar muchas más cosas. Pero en esperanza de vida al nacer, Cuba llega a los 79 años mientras México está en los 76 y Brasil en los 74. En cuanto a la escolaridad, Cuba tiene 11 años, Argentina y Chile casi 10 años y México 8. es decir, se dan a la gente menos cosas y el esfuerzo se dirige a mejorar la educación y la salud. Es decir, hacerlos mejores a ellos mismos. Bueno, creo que ha sido útil el conocimiento de cuál es la situación real de los, del desarrollo humano que existe en Cuba en comparación con otros países latinoamericanos. mañana seguimos. en Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!